Interiorizarse en lo práctico del concepto eficiencia energética resulta fundamental a la hora de enfrentar las bajas temperaturas de esta temporada y como una forma de prevenir un sobreconsumo y hasta incendios. Por ello, especialistas entregan recomendaciones para que usted las tome en cuenta sobre cómo protegernos de la humedad. Para poder entonces reducir la humedad al interior de la vivienda es importante poder ventilar en la forma más eficiente de poder reducir la humedad en el interior y hay que aprovechar las horas donde haya mayor temperatura al exterior, aprovechar cuando hay luz de sol para poder entonces ventilar los espacios y aprovechar entonces la mayor temperatura, estas horas de mayor temperatura para poder ventilar. Ventilar todos los días unos 15 a 20 minutos. Uno de los conceptos recurrentes a la hora de analizar estas ideas de una eficiencia energética, independientemente de la condición socioeconómica, es el de verificar nuestros sistemas de calefacción hogareña. La idea de calefaccionar es utilizar tecnología lo mayor, la tecnología que sea más eficiente, que sea limpia, que ojalá entonces no produzca contaminantes y si los produce que estos sean mínimos y controlados. Entonces es importante utilizar una tecnología limpia y eficiente para poder calefaccionar. Para poder calefaccionar de manera eficiente también, siempre utilizar artefactos que tengan la calificación energética clase A o clase B. Protegerse de la humedad y el frío es clave, sin olvidar una ventilación que debe dejar siempre para evitar intoxicaciones. Protegerse de la humedad y el frío es clave. Protegerse de la humedad y el frío es clave, sin olvidar una ventilación que debe estar en la humedad y el frío es clave. Protegerse de la humedad y el frío es clave. Protegerse de la humedad y el frío es clave, sin olvidar una optimación que debe estar en la humedad de la humedad.